Jalisco Sus lindas canciones Oír como suelen estos guisarrores Y echarle un tequila con los alcores Ay, Jalisco no te da creer Pues sale del alma Grita el tocador Abrirlo del pecho, bachá el perito Que lindo es cariño, palabra, color Abrirlo del pecho, bachá el perito Que lindo es cariño, palabra, color Mujeres Jalisco Lo mismo en lo alto Que allá en la cañera Mujeres muy lindas Pechulas de cara Así con las hembras En Guadalajara Y Jalisco se quiere a la boya Porque es peligroso Pero era la mala Mujeres muy lindas Mujeres muy lindas Que lindo es cariño, palabra de humor Arriblo del pecho, bachá el perito Que lindo es cariño, palabra de humor Señor 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 Señor